buenas a todos y bienvenidos una vez más a crypto universe y si una vez más porque hace cinco horas aproximadamente que grababa un vídeo en el que veíamos cómo se podía crear una meme coin con tan solo dos dólares pero lo que no me podía imaginar es que iba a subir tanto por eso estoy grabando este vídeo pero vamos a verlo en profundidad así que empezamos y bueno esta es la meme coin que creábamos en esta plataforma que se llama pump.fun en la que puedes crear un token por tan solo 2 dólares eso sí eso es el mínimo yo le inyectaba un poco más de tokens al principio en el vídeo me he quedado con un 2,4% aproximadamente no lo recuerdo bueno está en el vídeo pero he visto que empezaba a subir y he comprado un poco más porque tampoco quiero que este proyecto lo acaparé una ballena porque ya sabéis que si ahora de repente entra una ballena y compra el 20% de los tokens pues oye luego lo puede derrumbar el precio entonces digo bueno voy a comprar un poco más y me he quedado con un 5,44% aproximadamente que si debería tener un poco más pero es que no sé lo que va a pasar con esto y ya me he gastado dinero y ya me he gastado pasta tampoco cago billetes vale entonces este proyecto ha empezado con 100 dólares de liquidez no perdona 60 dólares de liquidez que le he metido luego ha entrado un bot que ha comprado 4000 si seguramente es un bot y digo bot porque en todos estos proyectos he estado revisando y es la misma cantidad 4811 dólares que compra el bot y luego cuando ve que entra gente lo que hace es retirar pero bueno el bot ya se ha salido no está porque se ha salido a la hora mientras yo estaba editando el vídeo montando el vídeo para subirlo se ha salido el bot se ha ido perfecto maravilloso pero bueno eso no exime de que ahora entre por ejemplo otra vez otro bot bueno el proyecto en concreto se llama ufo ufo he creado la imagen con inteligencia artificial y el twitter está aquí porque la verdad es que no he podido ponerlo se me ha olvidado ponerlo dentro del proyecto y ahora no lo puedo editar entonces no sé si voy a hablar con los con soporte de esta página a ver si me dicen alguna forma de poder añadir el twitter pero bueno no os hagáis ilusiones chicos esto es un experimento o sea yo he visto en el canal de telegram que estáis todos que si pampeo que si va a llegar a un millón de market cap que si no no os hagáis ilusiones porque esto tan pronto sube también va a caer y yo ya no tengo el control esto ha tomado vida propia esto era un experimento yo lo he creado se ha quedado me he quedado con un 5,44 por ciento y el resto sois todos vosotros que habéis empezado a comprar y ya os digo yo no tengo el control del contrato ni tengo nada es una página web que cuando llega a 12.000 de no perdona que cuando llega a 69.000 de market cap coge 12.000 inyecta liquidez en radium y lo lanza en radio mi punto pelota o sea que este proyecto es totalmente vuestro ha tomado el control el proyecto y vosotros lo habéis pampeado así que es totalmente vuestro y bueno hablando del proyecto pues oye yo he creado esto que es de es bueno es un extraterrestre que se supone que es una criptomoneda para cuando vengan los extraterrestres para poder comerciar con ellos pero que es pero a ver lo que quiero decir que es una puta gilipollez vale me parece muy bien que la gente invierta en estas cosas vale son meme coins que sí que te pueden dar en 24 horas te pueden dar mucha pasta pero también se puede ir al carajo o sea si tú estás metiendo en estos proyectos que hay en esta web que se llama pan fan que es donde puedes lanzar proyectos meme que mirad es que hay un mogollón pues oye tal cual suben tal cual pueden bajar es lo que hay vale así que luego no quiero lloros de que si has traído un scam has creado un scam no no yo ya veis el vídeo el vídeo está aquí bueno te lo dejo en la descripción lo puedes ver en el canal de cómo he creado esta meme de cómo le he metido liquidez y cómo la gente la ha empezado a comprar porque sí y punto pelota buscamos aquí y uefo te sale le damos a search y podéis ver que tiene ya 25 mil bueno ha llegado más ha llegado a 31 mil de market cap o por ahí creo luego ha vendido gente evidentemente pues claro los que han comprado por aquí abajo pues quieren tomar beneficios evidentemente pero lo que os quería comentar es que cuando llega aquí al cien por cien esta barra de aquí abajo es cuando se lista aquí en la página principal aparece aquí arriba vale aparece aquí cuando aparece aquí pues claro ya está aquí delante es como un escaparate la gente que entra a la web pues ve eso y empieza a invertir más y cuando llega a 69 mil de market cap lo que os he dicho el smart contract directamente coge 12 mil inyecta liquidez dentro de radio y lo lanza dentro de radio y entonces ahí sí que se dispara pero bueno yo no sé cómo va a llegar esto en el grupo está diciendo que si haga grupo de telegram que si haga página web no sé que no a ver no quiero hacer nada hasta que no vea cómo va a resultar esto porque no tengo tiempo o sea entre mi trabajo youtube y mis historias mis inversiones y mis cosas que en las que estoy metido no puedo más no tengo tiempo literalmente necesito un día de 36 horas para hacer todo lo que hago así que no me pidáis que haga más cosas porque voy a explotar así que esperemos a mañana si vemos que se lista en radio pues ya tomaré medidas subcontrataré a la creación de una página web buscaré gente que me haga el telegram vale porque yo literalmente no tengo tiempo y bueno poco más este es el token se llama ufo está en pan fan y bueno esperemos que que llegue a algo si llega a 69 mil de market cap pues lo listarán radio lo seguiremos viendo en el canal a ver el seguimiento de este toque cómo va pero bueno sin más que añadir hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo espero que dejéis un comentario que dejéis un like que os paséis por el grupo de telegram nada lo dicho tener cuidado con estos proyectos que aunque sea mío yo no voy a vender evidentemente porque soy el dep no quiero que esto se vaya a la mierda es un experimento pero oye también puede entrar una ballena comprar el 20% y cuando esté en 200 mil dólares de market cap vender y se va todo al carajo así que es lo que hay estos proyectos son así así que tener mucho cuidado y bueno lo que digo siempre sed buenos sed felices invertir con cabeza y nos vemos en un próximo vídeo así que hasta la próxima un próximo vídeo y Gracias por ver el video.